Filmaciones Agbiel Tejera, síguenos en YouTube, Instagram y Facebook para todo tipo de eventos. En el torrente de gallina en tiempo, lamentablemente aquí está un artista de mi provincia de Veragua, República de Panamá, artísticamente carismático de Calobre, nombre de Pila Sebastián, Chan García, nos dice así en el gran La Mesa. Guitarra, muchacho. Guitarra, muchacho. Guitarra, muchacho. Guitarra, muchacho. Guitarra, muchacho. Guitarra, muchacho. Me duele completamente el alma, indefenso se encuentra mi corazón. Se oscurece, entristecida el alma Al contemplar que sufren por tu amor Me duele completamente el alma Indefenso se encuentra mi corazón Se oscurece, entristecida el alma Al contemplar que sufren por tu amor Dígase la guitarra Tenía que partir de allí Tenía que partir de allí Y las dos prendas que amaba Mientras que yo me marchaba Triste muy triste las vi Una me decía así Yo mucho voy a sufrir Yo jamás voy a reír Tú eres todo lo que quiero Por tu ausencia yo me muero Sin ti no puedo vivir ¡Oílo! ¡Está guitarra! ¡Está guitarra, profe! ¡Y profe! ¡Ey la familia, venga! ¡Santelos santos! Gente de la tierra de Nara Gente ocueña Paisena, mi vida ¡Gente buena! ¡Ay, marena! Me voy con ella Ay, 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 mamacita Tengo una casita vieja, tengo ranchito de paja Aunque no caigan goteras y la cama tú de vara De donde se vive a gusto, ay, 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 cuando de verdad se ama Cuando de verdad se quiere, cuando de verdad se ama Allá va la flor del mal, allá va la flor del mal Allá va sin rumbo fijo, la que le quito a mi hijo Su dulce amor maternal, pero yo hombre cabal Por mis hijos lucharé y a ella le demostraré Que un hogar es un tesoro, que no compra todo el oro Ni el dinero que posee ¡Epa, Willy Rodríguez! ¡Ay! ¡Ay! Coge la suave blanquita que no soy de por aquí Todo empezó cuando sus labios besé Sin darme cuenta de ti me había enamorado Entonces yo correspondí sin temer Porque mi anhelo era tenerte a mi lado Todo empezó cuando sus labios besé Todo empezó cuando sus labios besé Sin darme cuenta de ti me había enamorado Entonces yo correspondí sin temer Porque mi anhelo era tenerla a mi lado ¡Ay! ¡Gitarra! La otra viso y osar La otra viso y osar En silencio su quebranto Pareciera que su llanto Me lo quería ocultar Pero me supo mirar Con su mirada sonriente Y entonces serenamente Así tomando mi cien Dijo que te vaya bien Dándome un beso en la frente Oiga, cobrón Ese es la única madre ¿Qué guitarra, profe? 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 Ay, 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 ay Cantar, porque ya llorando no puedo, no me queda llanto Cantar, que la vida solo es una y mi desencanto Allá va tan presumida Que no supo valorar su gran riqueza, su hogar Con su ambiciosa partida, que no vuelva arrepentida Perdón para allá no habrá, si es que lo mismo me hará Si es como falsa moneda, que después que rueda y rueda Otro bolsillo se va Aquí tenemos el combo completo Buena guitarra Buen público, buen escenario, buen ambiente ¿Qué más? ¿Alguien sabe? ¡Aguau! ¿Y mañana cómo será ese sitio, Prado? Primero Dios, esta gente que nos ve en esa área Primero Dios, estamos mañana para allá Una muchacha bonita Me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa conquistó mi corazón Sé muy bien que en la vida siempre hay que pagar un precio Yo te dejo la mía solo a cambio de tu cuerpo Yo te dejo la mía solo a cambio de tu cuerpo Regresé gracias a Dios Como siempre Regresé gracias a Dios Y no lo podía creer Solo encontré una mujer Habiendo dejado dos Le pregunté en baja voz Por la que el llanto gritó Y entonces me respondió Amor mío no se asombre Hace tiempo que otro hombre Ese dolor le quitó Ingrata Hija del diablo No se asombre Amor mío 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 no se asombre Ay, devuelve la platica que te di Mira que tú quedaste mal conmigo Ay, devuelve la platica que te di Arreglemos a la buena o te castigo Ay Yo me jugo Yo me jugo Yo me jugo Ay, 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 ay Ay, 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 mamacita Allá va la que un buen día Feliz lleve hasta el altar Para formar un hogar Así como Dios quería Va para, de gracia mía Porque un día conoció a un hombre Como lo vio Que tenía tanto dinero Al ser un rico heredero La infeliz me abandonó Oh, 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 oh Vamos igual esto Ya, guitarra de Ay Ay Y parece mentira Que la que no es buena para uno Es buena para otro Ay Solo que el problema es Darse cuenta tarde Darse cuenta tarde Coge lo suave morena que no soy de por aquí Hoy mi crura realidad de no poder tenerte como aquella vez Trato de disimular y vuelvo a extrañarte una y otra vez Y enseguida a imaginar que al probar de tu cuerpo me iba a enamorar Perdería la razón sabiendo que a trasbrazo me roban tu piel ¡Qué belleza! ¿Sabes quién cuando volví? ¿Sabes quién cuando volví me recibió con encanto? Fue la que no tuvo llanto el día que me despedí Entonces cuéntame, di, que es verdad que la mujer finge con su padecer Y por sus vanos placeres en el llanto de mujeres Uno no debe creer Álvaro ¡Au! ¡Huepo juita! ¡Huepo juita! ¡Huepo juita! ¡Huepo juita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy tu castigo, yo soy tu castigo, yo soy tu castigo, negra, yo soy tu castigo. Yo soy tu castigo, yo soy tu castigo, yo soy tu castigo. Yo soy tu castigo, yo soy tu castigo. Ay, el cole fuerte empuñé, el cole fuerte empuñé. Va a tumbarle la nomeca a esa negrita reseca, pero mejor me largué. Llorando hasta aquí llegué, corriendo casi ni loco. Después de botar el moco, vine y compré una botella. Para fumarme y a ella poder sacarla del coco. Y que vivan las mujeres, quien no ha llorado por una mujer. No sabe de cosas buenas. Venga mi papa, don Didimo. Mena, ¿está por ahí? Viejo, saludo, bienvenido. Y viejito que tengo en la mesa, gracias por ese cariño. Gracias, don Didimo. 20 de julio, 20 de julio. Allá estaremos, cerquita en Caledonia, Soná. Los orgullos, va a que saludo. 20 de abril, 20 de abril, Cerro Pajal. Por allá estaremos, primero Dios. Los orgullos, va a que saludo. Los orgullos, va a que saludo. Ya se la enro. Los orgullos, va a que saludo. Gracias por ver el video. 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 Hey.